hola hola mis amores bienvenidos un día más a este canal y hoy te voy a enseñar distintas ideas de atuendos utilizando pantalones jeans de piernas anchas espero muchísimo que te sirva este vídeo que te inspira en estas ideas y que lo disfrutes no nos cabe duda de que los pantalones jeans siempre serán un básico que jamás abandonará nuestro armario de eso estamos muy seguras pero de vez en cuando es bueno que intentemos utilizar nuevos estilos a medida que pasó el tiempo los pantalones de este estilo de piernas ancha se han visto mucho han ganado mucho terreno en lo que es el mundo de la moda este tipo de prendas se ha visto mucho a ciertas influencers y bloggers importantes de moda utilizando este tipo de prenda también aquellas chicas que les gusta mucho el estilo de street style definitivamente les encanta este tipo de prenda la clave para dominar esta tendencia de moda del pantalón ancho es dejar que este no te arrastre por lo que tienes que encontrar un pantalón que vaya de acuerdo con tu tamaño puedes utilizarlo como un pantalón que vaya de acuerdo con tu tamaño con un corto para poder alargar tu figura si lo requieres puedes utilizarlo con cualquier cosa blusas teachers y lo conveniente es que vaya por dentro para que lo que más resalte y se vea más uniforme sea el pantalón ya que es bastante ancho y y y y y y y y Espero muchísimo que te hayan gustado estas ideas Si es así, regálame un like Comenta aquí abajo que otro video te gustaría ver Y también te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho